Muy buenos días a todos y a todas. Quisiera, antes de referirme a la importancia de la campaña antártica y agradecerles la posibilidad de compartir este acto, este inicio de la campaña, quisiera pedir un minuto de silencio a seis años del último contacto del ARA San Juan en memoria de todos aquellos que, de alguna manera, cumpliendo su tarea y su servicio y representando a nuestra patria, perdieron su vida. Agrupación Antártica, firmes al hombro, saludo uno. ARA San Juan Saludos dos, descansen al descanso. Hoy se inicia una de las tareas más importantes que lleva adelante el Estado argentino representado no solamente en sus Fuerzas Armadas, sino en la combinación y el trabajo de sus Fuerzas Armadas con científicos y científicas argentinos que, de alguna manera, representan el nuevo desafío y los nuevos desafíos de este tiempo en materia de soberanía. La soberanía argentina en el Atlántico Sur, en sus islas y en el continente antártico, entendiendo, como planteó el Ministro, la lógica bicontinental de Argentina, nos plantea para los próximos años una responsabilidad enorme en el desarrollo del trabajo de defensa de nuestra riqueza, no solamente ictícola, sino mineral en la plataforma y en cada una de nuestras islas y, sobre todo, en el Atlántico Sur y en el continente antártico. El mundo que viene es un mundo donde la batalla comercial va a marcar cuáles son los factores y, sobre todo, las cosas, cuáles son las estrategias de cada una de las potencias para definir las riquezas. Y no tengo ninguna duda que nuestras Fuerzas Armadas tienen un rol central entendiendo que aparecen nuevas hipótesis de conflicto en la discusión de la riqueza de cada uno de los países y la explotación de esa riqueza como forma de defensa de la soberanía. Es cierto, la defensa de la soberanía de Malvinas representa no solamente la apertura de la discusión en la participación de Gran Bretaña en su política de ampliación sobre el continente antártico, sino también representa una marca en términos de lo que debe ser la defensa de nuestra soberanía y de lo que debe ser el cuidado de cada uno de los territorios de nuestra patria bicontinental, la octava más grande del mundo, sin contar la porción del continente antártico. Y creo que en ese sentido, el desarrollo a partir de la consolidación del FONDEF de estructuras no solamente de logística militar, sino también de estructuras de desarrollo científico y de investigación, el aprovechamiento de la enorme capacitación del personal militar a los efectos de garantizar la posibilidad de avanzar como Nación en proyectos vinculados al aprovechamiento de recursos en lo que es nuestra plataforma submarina y en lo que son cada uno de los recursos en la plataforma antártica, sin duda, tiene a nuestras Fuerzas Armadas con un rol central para el futuro. Tenemos que pensar el FONDEF como instrumento de desarrollo, no solamente de logística, para lo que tiene que ver con la historia y la tradición de defensa de nuestro suelo y nuestro subsuelo, sino también con las nuevas tecnologías como instrumento de garantía de la defensa de esos recursos en un mundo en el que la seguridad alimentaria y la discusión sobre las proteínas, la seguridad energética y la discusión sobre cada uno de los desarrollos hidrocarburíferos en los subsuelos, la seguridad mineral y la importancia de nuestra plataforma submarina y la economía del conocimiento van a ser la batalla que marque la discusión de las grandes potencias los próximos 40 años. Pensar esa defensa del recurso nacional, ignorando la importancia de nuestras Fuerzas Armadas, es no tener visión estratégica. Tenemos además una enorme tarea por recorrer, hemos dado algunos pasos en la recuperación y equiparación salarial, todavía falta. Tenemos que terminar en el mes de abril el proceso de recuperación y equiparación que termine definitivamente con la injusticia que a lo largo de los últimos años le tocó vivir al personal de las Fuerzas Armadas respecto del respeto y el reconocimiento a su carrera y al, obviamente, reconocimiento de los retirados por la equiparación. También quiero dejarles un mensaje a las familias de aquellos que fueron héroes de Malvinas, que perdieron su familia, a sus familiares en Malvinas y que hoy de alguna manera están en la discusión respecto de los convivientes y el compartir la pensión. En el día de ayer hemos firmado el decreto que hace legítimos hereditarios a los hijos y convivientes de aquellos que combatieron en Malvinas para garantizar no solamente honrar su memoria, sino que el derecho ganado en combate sea respetado en términos hereditarios para todos y todas las familias de los héroes de Malvinas. Y por último, invitarlos. La Argentina en los últimos años ha discutido respecto del rol de sus Fuerzas Armadas, es una discusión del pasado. El futuro tiene que ser el del trabajo conjunto. Sentimos la convicción de tener Fuerzas Armadas que respetan, valoran y defienden el orden democrático. Y estamos seguros que en ese respeto y esa construcción tenemos la responsabilidad de construir la defensa de nuestra soberanía sobre la base de una mayor profesionalización con los nuevos desafíos que impone el nuevo tiempo y las nuevas disputas globales. Contamos para ese futuro con las tres fuerzas, con sus capacidades, con el talento de su gente, pero sobre todas las cosas con la convicción que la defensa de la soberanía en el nuevo tiempo es sobre la base de usar la inteligencia y el conocimiento como valores centrales de la nueva defensa. Y esa es la tarea que tenemos que recorrer de aquí para adelante. Quiero saludar a esos más de 1.200 argentinos que de aquí al mes de marzo van a seguir consolidando la soberanía argentina en el Atlántico Sur y en el continente Antártico con esta nueva campaña Antártica. Y decirles que a pesar de la crisis que nos ha tocado vivir este año por la mayor caída de ingresos de la historia en materia económica por el impacto de la sequía, el Estado argentino garantiza esta campaña Antártica sobre todas las cosas en la convicción de que la soberanía nacional también es un valor central para la construcción de la identidad de nuestra patria. Muchas gracias. 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 Gracias.